Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otras cosas, pasando a gente controversial, Justin Bieber está de gira por China y aprovechó su estancia en este país y lo hizo para convivir con sus fanáticos. Y con esta chiquitita que encargó, le cantó. Y fíjate que atrás, bueno, estábamos viendo a sus guardaespaldas, que no se mueven de ahí, quienes no se han despegado, pero ni un momento, te lo juro que es impresionante, incluso durante un recorrido que hizo por la gran muralla china, sus escoltas lo cargaron en hombros para evitarle la fatiga y ahí también le están cargando su bolsa de Butón. O sea, no, qué bárbaro, este chavo, de verdad, que ya lo perdimos. Y tan chiquito y tan bueno. No, a mí me caía tan bien y ahora qué bárbaro. A mí me caía a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.